Bueno, 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 bala, bye bye Uy me fui a la mierda con la crema Si, 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 tengo la mitad de la barba cortada y la otra mitad no Pero pará, ahora te voy a contar porque tengo así ¿Qué pasa cracks? ¿Qué pasa amigos? ¿Qué onda capos? ¿Cómo andan? Les cuento que hoy vengo muy contento, muy emocionado Porque llegó el paquete de Shane donde compré un montón de boludeces Escuchen, escuchen Es el ruido de haber comprado bolucosas Así que hoy vamos a hacer un unboxing de las bolucosas que nos compramos en Shane Ey, que fuera de joda, es muy, muy barato boludo Yo no les voy a mostrar las cosas que compramos, no, es muy barato Y aquí viene el motivo por el cual me dejé la chivita, mirá Arranquemos con las porquerías, es como viste meter la mano ahí a empezar a buscar cosas Vamos a ver que sale, vamos a ver que sale Ok Básicamente esto es para ponerlo en la cocina Poner cubiertos, tenedores, cuchillo, cuchara Cuando está húmedo, mojado, entonces escurre por acá Nada, una porquería, pero está buena, está buena Esto salió a 2,25€ Para los que no saben, yo estoy viviendo acá en Italia Y por 2,25€ esto no lo conseguís Pero ni de casualidad La p*** que lo falló Bueno, pasemos a otra cosa A ver, a ver, a ver, sacamos la bolsa Esta parte es divertida, eh Revolvamos, revolvamos, revolvamos Ah, algo no menor Hay 14 cosas acá adentro Así que ojo, ojo porque hay muchas Bueno, 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 bueno Ah, sí, sí Bueno, esto es una jabonera Ah, está buena, está buena Vamos a abrirlo Esto básicamente es una jabonera para el baño Que viene también con esto Se pega en la ducha Y básicamente te queda la jabonera apoyada en el baño Estampada contra la pared Y podés poner tu jaboncito para refregarte Que ojo, pará, hay otra cosa para refregarse Pero pará, pará Me estoy, me estoy llevando Me estoy llevando Esto nos salió 0,75 céntimos Repito, es muy, muy barato Vamos con otra cosa Vamos con otra cosa Bueno, 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 bueno ¡Vala! ¡Vamos ahí! No, no, me muero Este es buenísimo Este, este, este es buenísimo, chicos Este es un producto, bueno, más conocido, ¿no? A ver, a ver si la cámara me sigue Vamos, vamos a abrirlo Es, es la típica Es la típica rascaspalda, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo llaman ustedes? Este es el que te... Viste que hay una parte en la ducha que no llega Bueno, con este llegás a todas partes Vino en color rosa Me hubiese gustado un verde, un celeste Pero bueno Esto no te da la posibilidad de elegir el color Bueno, vino en color rosa Tenemos de un lado como si fuese una esponja Y del otro lado cepillo Este está bueno para exfoliar Ah, mirá, tiene para colgar también Es muy bueno, es muy bueno Y la calidad de este, a ver Se siente bastante buena, ¿eh? Se siente bastante buena El cepillo es un poquito suave Pero dentro de todo que se siente bastante, bastante bueno Este con un descuento de un cupón Nos quedó en un euro con veinticuatro Bueno, vamos con otra cosa Se viene la bolsa A ver, a ver, Gastón A ver, Gastón Bueno, bueno Este me acuerdo Hay que contemplar que es todo chino, ¿no? Y todo viene con letras china Todo viene escrito en chino, lógicamente Básicamente este es un mosquitero Un mosquitero típico Blanco Bastante bueno Porque la verdad está entrando el verano acá en Italia Y se está llenando de mosquitos Entonces hay que tapar las ventanas, chicos Hay tres de estos Así que quedan dos más adentro de la bolsa Bueno Vamos con otra cosa Vamos a agarrar la bolsa de nuevo Efectivamente, amigos Es lo que piensan que es Son cuchillas Básicamente es la copia exacta De una cuchilla marca Gillette Por eso mismo Me había dejado toda esta barbita ¿Pero por qué la mitad? Porque me estaba afeitando recién en la mañana Y dije, ¿puedo hacer la prueba? Bueno Y ya cuando me di cuenta que podía hacer la prueba Tenía la mitad de la cara afeitada Vamos a hacer la prueba en vivo Y me voy a traer todos los utensilios para probarlos Bueno, ok Se viene la prueba de fuego Acá los repuestos de Gillette están muy caros Entonces dije Bueno Vamos a probarlos, ¿no? A ver qué pasa Para los hombres Sabemos que esta parte Donde me dejé justamente los pelos Es como una parte media complicada, ¿no? Para afeitarse Porque no sabes si hacer así Si hacer así Si irte para acá Viste para el costado Ok Acá la tenemos Como ven Bastante, bastante buena Se ve ¿Qué les quiero decir? Tiene hasta las banditas Está increíble Me voy a acercar un poco a la cámara Vamos a ver qué pasa Me voy a poner un poquito de crema Uy, me fui a la mierda con la crema, ¿eh? A ver qué pasa, ¿eh? Hay que tener en cuenta que tengo la piel seca, ¿no? Porque ya me bañé Te digo que funciona bastante bien, ¿eh? Es muy bueno Bueno, ey La verdad Te digo que funciona muy bien No, no, no Funciona muy bien Vamos a terminar acá Ahí lo tienen, amigos La cuchilla Gillette Que no es Gillette Que es de Jane Funciona muy, muy bien Aprobadísima Aprobadísima Me vinieron 8 cuchillas Por solamente 2,64 Es muy, muy barato Acá en Italia Creo que un paquete de 4 Te puede llegar a salir algo de 5 o 6 euros Funciona muy bien Me sorprendieron Bueno, sigamos con otra cosa A ver, a ver qué hay ¡Oh! Estos son unos mini artefactitos Que viene con su pegamento Y básicamente lo que se hace es esto Ok, básicamente para lo que sirve es Agarrarlo Pegarlo en la pared Tu palo de escoba Y lo enganchas acá Entonces te queda el palo de escoba pegado Te queda el secador pegado Y te van quedando todas las cositas de limpieza Bien organizaditas Estampadas en la pared Son cosas que están buenas Son cosas que están divertidas No sé, yo me lo imagino mucho Para regalos de Navidad, ¿no? Me imagino que todas estas cosas Las podés regalar en Navidad Y quedan muy bien Y son porquerías Que la gente las usaría Es buenísimo Ok, de estos compramos 3 A 0,42 céntimos cada uno La verdad es que es bastante bueno Y muy barato ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Nada, este es buenísimo Este es buenísimo Mirá Yo te voy a mostrar para qué es esto Es un tapete Que básicamente lo pones en la bañera En la ducha Para que no se te vaya toda la porquería Por la cañería Entonces te queda todo acá La verdad es que está bastante bueno Tiene acá unos pegamentos Como para que quede moldado Al piso de la bañera De la ducha De la bacha Nada Está bastante bueno Salió solamente 0,42 céntimos Ustedes imagínense Que llegan al cumpleaños De su tía Norma De su tía Norma Que siempre te reprocha Que no le haces regalos Le llegas con esta porquería Con estas 2, 3 cositas Se queda contenta Y te salió muy barato Ok, sigamos, sigamos A ver qué más hay Esto está buenísimo A ver Voy a abrir uno Y les voy a explicar Para qué es Visualmente Básicamente Es para Bueno Digamos que muy bien No funciona A la verga Básicamente esto sirve Para pegarlo en el baño De esta forma Y después Enganchar tu gilet Y que queda así Está bueno Si es que la guardas En algún lugar En donde molesta Entonces De esta forma Te queda todo Como mucho más organizado La verdad que está bueno Es una porquería más Que le da como un toque plus Un extra a la casa Son estas porquerías Que llegan tus amigos Y te dicen No Qué bueno ¿Dónde lo compraste? Boludo O sea Yo quiero uno también Para mi casa ¿Viste? Nada Shane A 0,25 céntimos Y vamos con el último producto Que yo ya sé cuál es Yo ya sé cuál es Este es buenísimo Este es increíble Es una extensión de canilla Que lo enganchas En tu bacha Bien Y tenés una regadera No te lo convierte En un De estos que salen así Como un chorro de ducha Es buenísimo Y además está práctico Porque se puede mover Digamos que esto va así Firme en tu canilla Y lo podés girar Podés apuntar para cualquier lado Podés darle un poquito Más de presión Salió solamente 1,50 Les digo Es muy barato Esto yo imagino Que acá en Italia No debe bajar De unos 10 euros Fácil Y bueno ahora sí amigos Terminamos No hay nada más Adentro de la bolsa Se terminó todo El total que se gastó Con todas estas cosas Y muchas más Que tengo acá en la cama Fue solamente 14 euros La verdad es que Me parece muy barato Para la cantidad de cosas Que compramos La aposta es que La calidad de los productos Me pareció muy muy buena Contemplando el precio Que tienen Estamos hablando De que son muy baratos De que valen 0,50 1 euro 0,75 Que son porquerías Que te van a servir Realmente Y comprarlos por una página A ese valor Me parece una locura Creo que no vino Nada roto Así que bueno En los próximos días Les voy a estar contando Que tal nos va Con todos estos productos Que compramos Y son buenos Y se nos rompen A la semana Si esto se despega Y lo tenemos que rebolear Y perdimos 0,62 Así que crees Hasta acá el video De hoy Ojalá se haya gustado Se hayan divertido Yo me divertí mucho Haciendo este unboxing Y bueno ya saben No se olviden De suscribir al canal Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós Adiós